¿Cómo quieres que entienda tus indirectas si yo crecí viendo a este güey? Ese güey era bien ciego, no malo Mira esa morocha, mira esa morocha ¡Ey, morocha! Ey, linda Yo personalmente nunca he tenido pareja No, porque yo no quiero, ¿eh? Porque yo digo, ¿para qué he tenido un hombre si puedo tener cinco? ¡Diablo, no! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tiene? Hermano, yo creo que los que nos hemos reído nos vamos directo con el diablo Yo llego al infierno y veo esto y digo, os habéis pasado, ¿eh? Esto, esto no mola He dicho más inteligente que mis hijas Miren, chicos, lo encerré en tinta roja Que vieron que dice que si lo encerrás así en tinta roja no se escapa Pero miren lo que hizo el atrevido, chicos Miren, cuando se vio completamente encerrado Mira lo que hizo No puedes creerlo, mira ¡A la madre! ¡Qué pedo! No, pues obviamente que podía volar No puede ser No puede ser No puede ser Leche concentrada, tío Novia que le pone toda la onda para Halloween A ver, a ver Novia que le pone toda la onda para Halloween A ver ¡Ah! Se disfrazó de tu papá No, es que tranquilamente su papá, hermano, no manche Alguien me... Ah, no, 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 ya entendí Top 5 videos para asustar, eh Número 1 ¿Vosotros podéis creer que mi novia se ha enfado conmigo porque he gastado mi propio dinero en mí? ¿El dinero que tanto me ha costado ganar? ¿Vale? Yo a ella le he comprado de todo Le he comprado bolsos Le he comprado un montón de caprichos Y solo una vez Una vez que me gasto 100 euros en una prostitu... No sé hacer la ecuación más complicada del mundo El profe en corto Familia absolutamente desestructurada Sus padres son drogadictos Llegando a un nivel de adicción tan elevado Que abandonan a su hijo Que se cría durante sus primeros años en un orfanato Como que... Como que muy exagerado, ¿no? Bob, estás haciendo un examen tipo T Si has marcado tres veces la B Y sigues creyendo que la siguiente pregunta es la B Los pibes carita fachera Me levanto a las 3 am para ver por qué mi perro ladra Un compita del barrio A la madre Se está llevando un televisor Suscríbete compañero por favor Dale like a este video que no te cuesta nada Y activa la campanita compadre ¡Entonces lo haré! Pensar que la astrología puede decidir mi destino Es esto Si lanzo y meto desde aquí apruebo el examen Vean qué huevote Miren, este es un huevo Con este huevo alimenta a toda la familia Ya somos como 8 ¿Qué? Marica, qué huevo ¿No? Y está bien grandote No lo saquen de contexto, ¿no? Nah Pero mire, es que mire aquí Es un huevo muy grande No parce, imposible no sacarlo de contexto Me estás pidiendo mucho Nadie Mi colegio con tecnología alienígena No hermano, eso te evapora las manos Me voy Me vine No, así no era No, creo que así no era Definitivamente así no era Corrido Ey, muy poco se dice Pero si suena igualito hermano Yo de pequeño A punto de abrir mi último regalo de navidad Lo más seguro es que sea ropa, ¿eh? Algunos andan diciendo que yo no quiero a los perros Pero yo los amo Dejale chuparme, hijuepu Uy, sí, claro Madre mía Vaya pedazo de macarrones No, hermano Dj Mario, por favor No antojes, tengo hambre Yo, porque nadie se ríe de mis chistes Literal, mis chistes Aquí hay otro ¿Cuál es el país que se ríe y explota? Pues, Japón Contexto Estás viendo la TV en Brasil Yo soy Pepa Alá Qué buen ritmo Mi hermano y yo jugando Un morrito que salió de la nada Ustedes dos contra Nadie Mi compa con tres doctorados en comedia No, 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 no Espera, espera, espera Tengo una idea mejor ¿Qué? Solo La mejor posición que ponen los gatos, hermano Está tu amigo toda la noche con la de 0-7 Y te dice que al salir no se han liado Me lo ha dicho Se lo he preguntado Le he dicho Por lo menos sé honesto He ido y le he dicho Sé honesto, por lo menos Admíteme que es penalti Porque lo hemos visto todos Y me ha dicho que no era penalti Me lo ha dicho él Empieza un nuevo año de clases El pibe que no hace nada Pero siempre pasa de año Ah, cómo le hacen, hermano He vuelto He vuelto mis chavalones Se ha apuntado el niño en el fútbol, ¿vale? De portero No, no, no ¿Cuántos goles se metieron? Dos No, en serio, ¿cuántos? Dos Venga, va Cinco No Sí, cinco, ¿por qué mereces? Diez Le marcaron diez goles Pero dice que no pasa nada Porque era un partido amistoso Pues sí, claro Claro que es un partido amistoso Insasiado Paraste uno, ¿no solo? No ¿De los doce? ¿No paraste ninguno? Sí ¿Cuántos? Cinco No, te pasaste de lanza, Jaime ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nació en séptiembre Se salgo en los créditos Millie declaró La directora Oye, Perken, estás demente. ¿Qué diste? ¿Qué diste?